Amén, amén, amén. Podrías darte pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso son hoy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio, Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió, Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia, Él cumplió, Él me sostendrá. Dilo con fe. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Una vez más, Él sufrió y por mí murió. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia, Él me sostendrá. La justicia, Él cumplió, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!